Ha llegado el momento del día en el que le hemos dejado todo a... A nuestro esclavo. Anda, vente para acá. Esclavo. Con dos chaguetones, la funda de la cámara. Varia gafa. Anda, hábate un poquito que hace frío, anda. ¿Qué usted es? Anda. Sí, pero usted lo vaya a refriar, cabrones. Espérate, anda, te voy a dejar la gafita. Venga, ¿algo más? Hello y bienvenidos una semana más a mi canal. ¡Gracias! Muy buenos días a todos. Bueno, como veis es de noche. Son las 7 de la mañana. No me levanto hasta ahora desde que iba a la escuela a trabajar en verano. Y hace un frío que flipas. Voy con un cafelito con leche que me he hecho en mi casa. Y bueno, voy camino de casa de Javi para recoger a Alberto, a Javi. Y luego voy a por Carlos que vamos camino de Sevilla. Que Carlos empieza un curso de italiano. Y hemos aprovechado para ir y pasar el día allí en Sevilla. Y hacer unas fotitos, hacer vídeos y tal. Así que bueno, espero que os guste mucho este vídeo. Y nos vemos en Sevilla. Bueno, pues ya estamos en Sevilla. Estamos ahora mismo en el parque de María Luisa. Aquí estoy con Javi y Alberto. Y ya hemos dejado al capullín de Carlos en las clases de italiano. Después de estar, ¿cuánto? Dando vueltas. Tres cuartos de hora. Como que tres cuartos de hora. Porque precisamente Sevilla no es que sea pequeño. Así que nada. Que sobra gente por todos lados. Totalmente. Y nada, estamos ahora mismo aquí en el parque María Luisa. Y vamos a tirar para el centro la plaza de España y todo el tema. Así que nada, a disfrutar del turismo en Sevilla. Que es la capital de Andalucía. Y viva el arte, que tiene un color especial. Y viva el arte, que tiene un color especial. Bueno, pues ahora estamos en la plaza de España. Ahí, ahí. Estamos debatiendo de si en todas las capitales de las comunidades de España debe de haber una plaza que se llame Plaza de España. Yo creo que debe haberla en todas las ciudades de España. Ahí, ahí, ahí. Si tú vives en un pueblo que no hay para hacer una plaza, ¿qué haces? Y si vives en Cataluña, ¿qué haces? Bueno, echa la Plaza de España allí, ¿no? Hombre, pichar. Por eso. Bueno, si sabéis la respuesta ponérmela en los comentarios porque la verdad que es una duda que tengo. Muy grande. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos en el centro de Sevilla. Estamos ahora mismo pues muy cerca de la Catedral y la Giralda. Y como buenos turistas vamos a tomar un cervezón, ¿no? O dos. O dos o tres, o las que caigan, ¿no? Yo lo he hecho caer. Así que nada, vamos a buscar un barecito por aquí y a darle al drinking. ¡Gracias! 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 Tío, mira que la Catedral de Jerez es bonita, la verdad, porque la Catedral de nuestra ciudad es muy chula. Pero es que la Catedral de Sevilla es una pasada, tío. Y la Giralda ya es impresionante. La verdad que si venís a Sevilla no os podéis perder la Giralda y la Catedral porque de verdad es súper bonita. Además hay muchísimo ambiente, está todo lleno de gente, de bares. Súper buen ambiente, la verdad. Súper buen ambiente, la verdad. Venga, cariño mío, que te voy a aportar una casa a su nombre. ¡Ey, dos muertos! ¿Qué te gusta? ¡Que me gusta lo que me gusta! ¡Que me gusta lo que me gusta! Y en la eternidad de tu respiración, tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos. Porque Sevilla tiene un color especial. Pero el viento me ha dicho que no lo dejemos escapar, que esto es algo que sucede una vez y nunca más. Si me he dicho que yo no lo dejare escapar, que esto es algo que sucede una vez y nunca más. Hoy os presentamos uno de los monumentos más emblemáticos de toda Sevilla para el Canal de Pedro. ¿Cuál es? La Torre del Orde. Uno de los monumentos más emblemáticos de Sevilla. ¿No os lo perdáis? ¡Que me gusta lo que me gusta! ¡Más! 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 Bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, creo que son las 8 de la tarde más o menos. Como ya sabéis llevamos desde las 7 de la mañana despiertos por culpa de este enfermo que tenemos ahí, el Italianichi. Que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, ya sabéis que Sevilla está muy cerquita de Jerez que es donde vivimos todos nosotros y aquí acabamos en la Torre del Oro, ya sabéis que si queréis suscribiros a mi canal lo podéis hacer pinchando por aquí y si no habéis visto el vídeo anterior tenéis que hacerlo que podéis hacerlo por aquí, así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene.